Hola, ¿qué tal? Soy Ayn y esto es Dietas y Más, el canal en donde encontrarás las mejores dietas, consejos y truco para bajar de peso. Más rápido, hoy vamos a preparar 3 deliciosas cenas con tan solo 50 calorías, así que comencemos. Rebanadas de calabazas con champiñones y jamón. Ingredientes 100 gramos de calabaza 20 gramos de champiñones 13 gramos de jamón de pavo 10 gramos de tomate frito Pimienta, sal y orégano al gusto En una bandeja para horno, colocamos las dos rebanadas de calabaza Cubrimos con salsa de tomate frito Colocamos encima rodajas de champiñones Y jamón de pavo en tiras Y jamón de pavo en tiras Luego salpimentamos Y añadimos una pizca de orégano Y añadimos una pizca de orégano Lo llevamos al horno durante 20 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo Finalizado el tiempo, retiramos y emplatamos Y listo, una deliciosa cena de tan solo 52 calorías Salteado de brócoli, coliflor y jamón Ingredientes 50 gramos de coliflor 50 gramos de brócoli 10 gramos de jamón serrano Pimienta y sal al gusto Y un mililitro de aceite de oliva En una cacerola con agua, agregamos un poco de sal La coliflor Y el brócoli Dejamos hervir aproximadamente 10 minutos Pasados los 10 minutos, los retiramos del fuego En una sartén, agregamos un mililitro de aceite de oliva Y el jamón serrano picado Dejamos sofreír unos minutos Y agregamos la coliflor y el brócoli Movemos para mezclar los ingredientes Condimentamos con un poco de pimienta Perejil Y eneldo Removemos Removemos Y a continuación emplatamos Ayudándonos de una paleta Veltemos el contenido en una fuente Y listo Una deliciosa cena con poco más de 50 calorías Champiñones rellenos Ingredientes 120 gramos de champiñones 10 gramos de cebolla 10 gramos de cebolla 1 clara de huevo 1 clara de huevo 13 gramos de jamón de pavo 10 gramos de cebolla 9 gramos de cebolla 1 clara de huevo Pilejil 5L Pimienta, sal y agua en polvo al gusto. Le sacamos el tallo a los champiñones. Los cortamos en trocitos pequeños. Y reservamos en un recipiente. Cortamos la cebolla. La añadimos en el recipiente. Y por último agregamos el jamón de pavo y la clara de huevo. Mezclamos bien. Y pasamos a rellenar los champiñones. Salpimentamos. Y agregamos un poquito de ajo en polvo. Decoramos con un poco de jamón de pavo y perejil. Lo llevamos al horno durante 20 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Finalizado el tiempo, retiramos y emplatamos. Se pueden servir solos o acompañados de una salsa, aunque ésta aumentaría las calorías. Y listo. Una deliciosa cena con poco más de 50 calorías. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Besos. 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 Besos.